Lleva de adentro, barco especial No nos contiene, debe pasar Lleva de adentro, barco especial No nos contiene, debe pasar Lleva de adentro, barco especial No nos contiene, debe pasar Lleva de adentro Lleva de adentro, barco especial Lleva de adentro, barco especial No nos contiene, debe pasar Lleva de adentro Lleva de adentro, barco especial Lleva de adentro, barco especial Lleva de adentro, barco especial